Hola chicas, vamos a hacer el maquillaje de porcelana comenzando en una tablita poniendo maquillaje bronze 1 y corrector yellow y con tu brocha de maquillaje lo vas a aplicar en toda tu cara, no te preocupes, evidentemente te va a quedar oscuro pero esto sirve para unificar el tono de tu piel con el acabado naranja que tiene el tono bronze y el amarillo que tiene el yellow sirve muchísimo para imperfecciones, manchas, oscurecimiento alrededor de los ojos y alguna diferencia en nuestro tono de piel esto lo va a unificar, cuando termines con tu polvo traslúcido y una brocha grande vas a poner una buena cantidad en círculos en todo tu rostro vas a comenzar en tu frente y en la zona T y vas a seguir así hasta sellar todo el maquillaje después de esto con tu maquillaje del tono que usualmente usas vas a continuar haciendo una capa más yo en este caso lo pongo con una brocha ancha y en toquecitos para no barrer para nada el primero que nos pusimos y así vas a continuar hasta que te quede tu tono de piel con el maquillaje que eliges normalmente vas a unificar hasta tu cuello, si quieres las orejas, si vas a usar un peinado recogido y después con un polvo traslúcido del color que usas normalmente vas a poner igual en toquecitos para que como ves en el video se te quite de inmediato el brillo y eso es todo, después puedes continuar con tu maquillaje normal pero tu piel queda aterciopelada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!